¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de día sábado o el día en que lo estén viendo. Qué cool que estén aquí de nuevo, qué cool verlos de nuevo. Estoy muy contenta porque yo sé que el video de hoy les va a gustar mucho. Sé que es de ese tipo de videos que a ustedes les gusta mucho, así que pues aquí estoy. Se me ocurrió que hoy día podríamos recrear slimes de TikTok. Creo que lo habíamos hecho una vez pero en versión recreando slimes de Instagram y ese video en verdad les gustó demasiado. Así que hoy día traigo la versión recreando slimes de TikTok. Y pues estuve un buen rato buscando slimes en TikTok, así que los vamos a imitar. No sé cómo vaya a funcionar, son medios complicados. O sea, uno de los que elegí era más o menos fácil, pero ya los siguientes eran medio complicados. Así que vamos a comenzar por los más fáciles y terminar por los más complicados. Antes de empezar, no se olviden de seguirme en mis cuentas de Instagram, mis cuentas de TikTok. Suscribirse, darle like y comentar algo. Comenten cualquier cosa, me encanta leer los comentarios, así que... Y pues nada, empecemos con el video, ¿no? Ok, aquí tengo mi teléfono. Les voy a mostrar por acá el primer video. El primer slime que elegí, les dije, es un slime bastante fácil. Pero quería tener uno que sea fácil para que al menos si es que no va a funcionar los otros, haya alguno que sí me funcione. Yo sé que este sí me va a funcionar, o eso espero. Así que el primero que elegí es este. Es uno celestito. No, es como medio turquesa y es crunchy. Muy fácil. Tiene pelotitas blancas y pelotitas rosadas. No sé si tengo exactamente del mismo tamaño de pelotitas, pero muy parecido. Yo creo que me va a quedar muy parecido. No sé qué tan igual podamos lograr el color, pero nada que no sea imposible. Yo sé que puedo lograrlo. Veamos cómo nos resulta este slime. Ok, lo primero que necesitamos es colorante para conseguir ese color. Según yo, me va a funcionar bien. Vigan, ignoran el desorden. Siempre tengo el desordenado acá. Acá tengo los colorantes y según yo, con este lo vamos a lograr. Ah, y también vamos a necesitar pelotitas blancas, que las tengo en el otro cuarto. No creo que acá igual tengo un poco, ¿no? Aquí tengo pelotitas blancas y pelotitas de color rosado. Creo que no me quedan. Vean. Aquí tengo unas como moraditas, amarillas, de colores, naranjo y moradas oscuro. ¡Tarán! ¡Uy, qué bendición! Vean, justo tengo. Tengo grandes y pequeñas y me quedan muy pocas. Yo creo que las pequeñas están bien. Y creo que ya tenemos todos los ingredientes. Ok, aquí tengo slime blanco. Voy a tomar un poquito. Primero lo voy a pintar. Veamos cómo queda con una gota. Le puse tres gotitas más porque según yo, va a quedar muy clarito. Y bueno, espero no haberme pasado. Ok, me quedó algo así. Pero creo que el del video es un poquitito más oscuro. Así que yo creo que le voy a echar una cuarta gotita. Ahí. Un poco más. Una quinta. Y ahí yo creo que ya va a estar suficiente. Ok, ahí sí. Compara. ¿Sí se parece o no? Está bien parecido. Y ahora, a ver, según yo, el video, la parte de abajo como que no tiene tanto slime como la de arriba. Así que, o sea, no tiene tantas pelotitas como la de arriba. ¿Entienden? Entonces voy a separarlo. No, primero le voy a agregar como a todo, pero poquito. ¿Me entienden? Un poquito. Como ahí. Un poquito. Y también le voy a poner un poquito de pelotitas rosadas. Ahí. Ahí está bien. Y ahora voy a buscar un potecito. Este. Y voy a meter un poco de esto acá. Tipo hasta ahí. Yo creo que ahí está bien. Y a lo demás le voy a poner mucho. En exceso le voy a poner pelotitas. Porque para que quede como esa bolita que tenía el slime encima. Me encanta hacer esto. Es mi parte favorita de la vida. Y también le voy a agregar pelotitas rosadas. La verdad este sí estuvo muy fácil. No, creo que así no era. Esto quedó como que exagerado. A ver, déjenme ver el video de nuevo. Creo que necesita más pelotitas. Voy a poner un poquito más. Ahí, ahí, ahí. Y como que sí, ¿o no? Como que... Hola, vuelvi. Es un nuevo día. Es solamente el día siguiente en realidad. Pero es un nuevo día. Y bueno, sigamos con lo que estábamos haciendo ayer. Bueno, ustedes van a ver como en el mismo video. Pero es el día siguiente. Ok, el siguiente slime que elegí... El siguiente slime que elegí es... Este. Es de kiwi. Era un pedazo del video. Así que por eso es tan corto. Y creo que tengo los mismos ingredientes. Creo. Tiene estos jelly cubes que tengo. O sea, tengo el grande y hay que cortarlo. Tengo los kiwis. Tengo glitter negro. Así que creo que este me va a quedar bien parecido. Así que vamos a la mesa a conseguir los materiales. Y empecemos. Ok. Esos cubitos que tiene ese slime son... Estas cositas que las compré cuando viajé a Estados Unidos. Son estos, pero los cortan en cubitos. Y quedan así. Así que voy a tener que cortar esto. También ese slime tiene kiwis que... Según yo sí tengo kiwis. Aquí entre los cajones. Bien. Tengo estos kiwis y acá tengo otros. Estos. No sé cuántos los voy a usar. Creo que estos son. Estos son muy grandes. Voy a usar estos. Y por último, el glitter. Que según yo, ahí debería haber glitter. Lo encontré. Estaba aquí. Vean. Son puntitos de color negro. Como si fueran pepitas de kiwis. Y bueno, esto es... Creo que es lo que necesitamos. Bueno, también algo para cortar esto. Y obviamente el slime transparente. Ok. Entonces, ya que tengo los ingredientes, materiales... Hay que empezar a cortar esto. Les juro que esto es demasiado satisfactorio. Por favor, acérquense. Es lo más satisfactorio del mundo. Creo que una vez hice un TikTok haciendo esto. A ver, otro. Y ahora, estos hay que convertirlos en cubitos. Así que los voy a volver a cortar. ¡Listo! Creo que ahí ya está bien. Y ahora voy a pintar esto de color verde. Este color verde me parece que se parece mucho a ese. Le voy a poner gotitas de verde acá. Ay, sí, se parece demasiado el color. Es muy, muy parecido. Así que ahora lo voy a mezclar. Y lo voy a mezclar con esta mano. Porque si lo hago con esta mano, me va a doler de una manera. Y ahora, le voy a poner... Los cubitos estos. Y ahora esto hay que dejarlo aquí reposar un poco. Para que los cubitos como que se pongan arriba. Así como los del video. Así que vamos a esperar un rato a que los cubitos suban. Y luego le ponemos las decoraciones, ¿ok? Vean, ya subieron los cubitos. Ya están arriba, así como en el video. No exactamente. En fin. Ya tenemos esto así. No sé por qué le pillaron gotas de colorante rojo. Pero bueno, no importa. Y pues, bueno, las decoraciones. Y empecemos a decorarlo. Te vamos a poner de estos brillitos negros. Como en el video. Ahí. Y después las figuritas de kiwis. Y aquí vamos. Qué bonito, ¿no? Qué horror bueno, ¿no? Me encanta. Creo que este es mi favorito hasta ahora. Así que ahora vamos con el tercero. Y bueno, al final del video. Estás calificando cuál es el que más les gustó a ustedes. Ok. Y ahora vamos con el último slime. Que es el más complicado. Pero siento que tampoco es tan imposible. Creo que igual puedo recrearlo. Y creo que tengo las mismas cosas o parecidas. Así que les voy a mostrar el tercer slime que elegí. Se ve muy bonito. Tiene como transparente abajo. Arriba como un cloud. Tiene como unas figuritas circulares. Como de dulces. Tiene pelotitas de colores. Y un tipo de brillitos. Como medios transparentes. Así que vamos a ver si logro recrearlo. Tal cual. No sé si me va a salir tal cual. Pero lo vamos a intentar. Hay que conseguir los materiales. Lo primero es el clear slime. Que lo tengo en estas cajas de aquí. Aquí. Bueno, yo ya les he mostrado que acá guardo los clear slimes. Mientras se van haciendo. Por ejemplo, este. Y este de acá creo que sí está bueno. Voy a sacar un poco. No tanto. Es como que con esto es suficiente. Porque lo voy a hacer como del tamaño de ese slime. Así que esto lo voy a poner aquí en la mesa. Después también necesitamos nieve. Para hacer el cloud slime de arriba. Nieve. También necesitamos slime de base blanca. Esto es más que suficiente. No necesitamos. De hecho creo que voy a usar como menos. Pero bueno. Con esto está bien. ¿Qué más? Voy a tomar agua acá. Voy a buscar agua. Tiene un poco como de color rosadito doblado. Así que voy a tomar el colorante rosado. ¿Qué más? Necesitamos las pelotitas de colores. Acá tengo esta figurita. Esta de acá. Creo que sí la tengo. Si es que todavía no me las he gastado. Creo que son de otro tamaño. Pero literalmente son lo mismo. Pero literal son idénticas. Acá tengo las pelotitas de colores. Encontré estos. Que según yo sí se parecen. No sé si eran los mismos. Pero no importa. Porque estos ni siquiera se van a ver. Y lo otro. Yo estaba segura de que yo tenía como de estos. Pero no sé dónde los habré dejado. No tengo ni la menor idea de dónde pueden estar. Así que voy a usar unos que se parezcan. Vean. Estos. Son circulares. De colores. Pero no tienen como esas líneas. Como de que fueran caramelos. Pero bueno. No va a cambiar mucho eso espero. Así que creo que ya tengo todo. Y podemos empezar como a crearlo. Entonces. Lo primero que voy a hacer. Yo creo que es la parte de arriba. Como del cloud slime. Porque es la parte que más demora. Voy a tomar un poco de la nieve. Y voy a sacar un poco. Y ahora a esto le vamos a poner un poco de agua. Y se están mezclando. Se convirtió en nieve. Y ahora esto lo vamos a mezclar con el slime. Y voy a ocupar literalmente solo esto. Para mezclarlo con eso. Vean. Ya está listo. Es medio demoroso. Me demoré como 7 minutos en hacerlo. Pero lo logramos. Y además hice una muy mini cantidad. Pero bueno. Lo tenemos. Y creo que es del tamaño perfecto. Como que está justo para lo que vamos a hacer. Ok. Ok. Y ahora vamos a hacer la parte de slime transparente. Lo de abajo. Es solo slime transparente. Así que voy a ponerlo acá. Uy. Tomé la cantidad perfecta. ¿Cómo hice eso? Literal es la cantidad justa para esto. Ahora le vamos a poner un poco de esto. Lo voy a poner como ahí. Y también tiene un poco de pelotitas. Pero en la parte de arriba. Así que lo voy a poner solo en la parte de arriba. ¡Tarán! Ay. Me faltó ponerle estos glitter. Que ni se notan. Pero los voy a poner igual. Ahí. Y ahora los voy a hundir. Y pues creo que ya tengo lista la parte de abajo. Ahora solo falta hacer la parte de arriba. Que es con el cloud slime que hicimos recién. Ok. No sé cómo voy a hacerlo. ¿Cómo lo hizo para que la mitad fuera de un color y la otra mitad de otro? Y que tomara la misma forma. No sé. Así que voy a intentar hacer eso de que la mitad sea de un color y la otra mitad del otro. A ver. Ahí. Y esto lo vamos a pintar rosita. Ahí. Ojalá que me quede de un color parecido. Sí. 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 Quedó cool. Ahora voy a convertir este en esponjocito. O sea, lo voy a como esponjosear. Y los voy a juntar. Quedó cool. Pudo haber sido peor. Y lo vamos a poner encimita. Creo que le puse mucho, ¿no? Como que el otro tiene menos. Y le voy a poner las decoraciones de arriba. Siento que están perfectamente puestas en ese video. No sé si a mí me va a quedar tan perfecto como eso. Ok. Pasable. Y creo que lo tengo, ¿no? Simplemente me falta ponerle el detalle final. A como ahí. A ver. ¿Cómo lo tiene puesto? Hacia adentro. Ahí. ¡Tarán! Uy, qué bonis. Me encanta. Qué muy lindo, ¿no? A ver, ahora comparemos. Veala. ¿Qué opinan? Ok, no quedó nada mal para la complejidad que tenía. Lo que sí, la forma del de arriba siento que le puse mucho y este no tenía tanto. O no sé. O creo que el potecito era como más grande. Y el mío es un poco más delgado. Como, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Díganme en los comentarios cuál de los tres fue su favorito. Yo creo que mi favorito fue el de Kiwi. Sí o sí. No sé el de ustedes. Y pues, nada. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Estuvo muy cool. Me gustan los videos de Recreando Slimes. Siento que a ustedes les gustan. Así que estoy muy feliz de que ustedes hayan estado aquí otra vez. Se hayan quedado hasta el final. Y pues, no se olviden seguirme en mis cuentas de Instagram, mis cuentas de TikTok. Darle like, suscribirse y comentar. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Los quiero mucho!